En vivo desde Culiacán, Sinaloa, su grupo clave de rey Siente tu música, de las que se cuentan ya por nombre A uno recibo pare Faltaba poco para cruzar en la frontera Cuando el coyote dijo en aquella vereda Vamos a clavar en las mochilas y esperar a que amanezca Porque en la lluvia no se presta Pasaron horas y no paró la tormenta Me encandiló la luz de aquella camioneta Nomás escuché que el coyote si llevaban a la fuerza La cosa se tornaba tensa Pero no paramos, mucho lo intentamos Hasta que se nos terminó el agua y junto con ella las fuerzas Y eso no es lo que más me pesa Era cumpleaños de mi madre en esa fecha Venía planeado llegándole a una fiesta Ay discúlpeme jefecita no le cumplí la promesa Ya no me va a tener de vuelta El que trae la mochila sabe lo que pesa Hay muchas cruces y cada una de ellas cuenta Unos miraban por el bien de su familia y fueron presas No volverán a ver su tierra No nos encontraron, fueron más que buscaron Solo les tocó poner las cruces a la orilla de la cerca Otra mano de las que se cuentan Saludos y quedamos de los que se cuentan Saludos y quedamos de la obra ¡Gracias! Saludos y quedamos de la obra Gracias por ver el video